Señoras y señores, el nacionalismo mexicano hoy debe de ser incluyente, dejando intereses mezquinos y de intereses personales. Es momento de la construcción de acuerdos, defendamos nuestros valores culturales, nuestra riqueza histórica y renovemos con nuestros bríos el orgullo de ser mexicanos. Y en los principios del federalismo existe un reconocimiento a las demandas legítimas del pueblo, existe un equilibrio institucional de aquellos que tenemos la tarea de servir a nuestro Estado. El gobernador Héctor Asturillo ha adquirido el compromiso de no establecer mecanismos fuera de la ley, ni de hacer omisión a nuestros valores, sino de garantizar una gobernabilidad capaz de conciliar y de establecer consensos que respondan a las legítimas demandas populares. Estamos ante un gran reto, un reto en el que conscientes de que existe mucho por realizar, hay avances importantes, pero a su vez ratifica el compromiso de seguir trabajando con seriedad y sin estridencias. Desde el corazón donde se estableció la ideología política en los sentimientos de la Nación, conmino a rebadorar nuestras opiniones para que los gobernantes y gobernados desechemos lo que como lastima como sociedad y reprendemos lo que sea benéfico para nuestro Estado.